Una señora mayor caminaba un frío miércoles de agosto de 1871 por la porteña calle Piedras, a la altura de Carlos Calvo, cuando sufrió un ataque de apoplejía. Se desplomó muerta en la vereda. Era de aspecto humilde y tenía un pañuelo en la cabeza. Su tez blanca evidenciaba que no se trataba de la negra Aedo, una negra famosa por aquellos tiempos que ya había superado los 114 años. ¿Ustedes creen que es un mito? No, es una realidad que ya la vamos a contar en otro momento. Los primeros que se acercaron llevaron el cuerpo de la mujer hasta un saguán. Alguien aseguró de que se trataba de una vecina llamada Doña Rosa. Compadecidos, los testigos la taparon y la trasladaron a su casa, en Tacuari, entre San Juan y Cochabamba. El marido de la muerta fue el encargado de anunciar a sus hijos la fatal noticia. Todos lloraban a Doña Rosa. Una hija quiso besar la frente de la difunta. La destapó. Y, sorpresa, descubrió que no era su madre. Ellos aún no lo sabían, pero se trataba en realidad de Tomasa Ponce de León, la china Tomasa, madre de Leandro Alem. Pocos minutos pasaron hasta que la verdadera Doña Rosa llegó a su casa. Claro, tenía la misma talla, ropa similar a la de la infortunada china Tomasa, y de ahí vino la confusión. De inmediato transportaron el cuerpo a la comisaría sexta de la calle Piedras Esquina Moreno. Lo acomodaron en el piso y llevaron a decenas de vecinos para ver si alguno la reconocía, hasta que uno aseguró de que se trataba de la madre del caudillo porteño candidato a diputado. Los policías ubicaron a Leandro Alem en un club. El dirigente radical se hallaba junto a su sobrino Hipólito Yrigoyen. Hijo y nieto, entonces, la velaron esa noche en la comisaría. Y al día siguiente, 17 de agosto de 1871, la enterraron en la recoleta. Lo que acabás de escuchar se llama Esperando la carroza y forma parte del libro Historias insólitas de la Historia Argentina de Daniel Balmaceda, también un amigo de la casa.